Pequeño Olímpico, nació en Ciudad de México, México. Debutó como luchador en la década de 1980. Ha tenido como nombre este luchador, Pequeño Olímpico, y, Cicloncito Ramírez. Ha luchado en México, y en empresas como en, CMLL. Fue dos veces, CMLL, World Minist Champion, ganándolo en los años 2003, y, 2011. ¡Gracias!